¿Y es que para elaborar un artículo científico tienes que hacer una investigación? Por supuesto que sí. El tipo de investigación que puedes elegir puede ser investigación aplicada, donde tú identificas una problemática, construyes un instrumento, analizas, haces el procesamiento de todo lo diagnosticado, haces una propuesta de solución o solucionas la problemática y listo. Obviamente que esa investigación toma su tiempo. O también podrías hacer una investigación bibliográfica, donde se hace un análisis de la información, de la literatura científica, de lo que se ha publicado. Y frente a ese análisis vas a tener también resultados, que es el análisis mismo de la información. Entonces cualquiera de esos dos tipos de investigaciones te van a generar resultados. Y esos resultados se van a contemplar en este escrito académico, en ese documento formal. De tal manera que cuando ya vayas a elegir el tipo de artículo, puedas seleccionar ya sea un artículo de revisión o de investigación original, para que sí puedas publicarlo en una revista científica. Que hay una normativa, unas políticas o lineamientos que se tienen que seguir, y que además va a ser revisado por expertos, de tal manera que ellos puedan verificar la originalidad y la veracidad de la información que has contemplado. Para que sí pueda ser compartido o replicado en la comunidad científica. Un artículo científico es la oportunidad que te da a ti para poder evidenciar tu proceso de investigación a través de este escrito académico. Así que si te ha aportado este video, no olvides dejarlo en tu comentario, compartir con tus colegas y suscribirte al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!